En la carretera México-Toluca han existido incontables muertes y accidentes debido a sus curvas peligrosas, neblina entre otros factores naturales. Sin embargo, hay una leyenda oscura que dice que la verdadera y espeluznante razón de las tragedias es el kilómetro 31. Está embrujado por espíritus que tuvieron la desdicha de morir asesinados en ese tramo de la carretera. Se cuenta que constructores de la carretera fueron asesinados en el kilómetro 31 de una forma atroz, por lo que los espíritus se quedaron atrapados en el siniestro lugar. Así como se habla también de unos monjes que habitaban en el muy cercano ex convento el desierto de los leones, donde seguramente algunos fallecieron y por algún motivo desconocido ellos no han podido trascender. La veracidad de las antiguas historias podría confirmarse con los testimonios de personas que han sobrevivido a los accidentes de coche, pues comentan que hombres vestidos de civiles y monjes de negro se aparecen de pronto caminando sin rumbo en la carretera, desconcentrando a los conductores en la oscuridad de la noche, provocando que el carro pierda su rumbo y se estrelle. Y aunque estos fantasmas son aterradores, se cuenta que otro espíritu que vive en el kilómetro 31, pero a diferencia de las almas perdidas, este es un ente muy maligno, se trata de un niño maldito. Como paranormal, se aventura en este recorrido para llevar un excelente contenido a nuestros seguidores. Desafortunadamente, su medio es ir caminando en busca de esta inolvidable experiencia. Kawamo, camaleón y nuestra compañera ninfa atraviesan obstáculos, ya que el cansancio y la sed es un factor por el cual quieren desistir. ¿Acaso continuarán el recorrido? No te pierdas la segunda parte de nuestra exploración, kilómetro 31. ¡Gracias! ¡Gracias!